Una hora y media para alargar todo. El deporte, al contrario, integra. Claro, en realidad es eso. Y el rugby, los principios del rugby, ¿cuáles serían? El rugby es un deporte hiperformativo lleno de valores. Estos chicos, evidentemente, practican el deporte, pero son delincuentes. Creo que antes de cometer este asesinato, ya habían tenido varios... Hechos. Hechos, habían cometido varios hechos delictivos en Zárate. Entonces, bueno, creo que es muy difícil generalizar. No hay que mezclar el deporte por 10 asesinos. Sí, sí, más vale. Más vale. Y vos, como ex rugby, ¿cómo te sentiste ante esta situación? ¿Qué sentiste? ¿Sentiste también que hay como una especie de... Ya empieza la sociedad, se confunde. Bueno, mezcla todo y que los estigmatiza. O si ven un pato de pronto, uy, este es un matón. Porque empiezan enseguida con esos... Sí, creo que no fue bueno el tema de estigmatizar a todos los jugadores de rugby. Se ha habido otros hechos después del accidente, del crimen este. Sí. Donde, por ejemplo, atacaron a un jugador de rugby por el solo hecho de que estaba vestido de rugby. Por ejemplo, tengo amigos en Mendoza que entrenan otros clubes de rugby. ¿En este momento? En la temporada, sí. En este momento. En las plazas, por ejemplo, uno puede salir a correr a Palermo con un equipo de rugby y la gente cuando los veía, los insultaba, los atacaba. Se ha generado todo un... Sí, sí, toda una cosa de guerra. Una ola mediática que incluye, obviamente... Sí, obvio, obvio, obvio. Y además es la bronca de la gente. Vos qué decís, Cristiano, hoy llegó el día, 18 de enero, que van por las leyes. Creo que van por un pedido contra la violencia y no sé si van también por lo que... Quería sentar jurisprudencia, ¿no? Por la ley, Fernando. La ley, Fernando, sería que no usen lo que ustedes saben hacer como se le prohíbe a los bocheadores de pronto. El tema, yo creo que no tiene relación, porque un jugador de rugby, es verdad que está entrenado, está preparado para recibir golpes y para protegerse de los golpes, pero no sabe pelear. Entonces... Porque lo que hacen ustedes es esto, es como siempre de grupo, de abrazo. Sí, es un deporte de extremo contacto, pero donde vos no vas a pegarle una patada o una piña a tu rival. O sea que lo de ustedes, la esencia de ustedes no es ir a pegar, sino defenderte de la patada. Los valores vienen de la casa, Amoria. El club no reemplaza, él nunca va a reemplazar una casa, ya sea conformada por padre, madre, o quien lo suplante, o quien ejercita el rol. Pero los clubes no están para formar personas, están para reforzar una formación, pero la enseñanza es deportiva. Sí, pero lo que pasa es que también hay poca ayuda también en el deporte y los chicos han dejado de hacer deporte. Muchos, muchos hacen y el deporte también ha entrado en un mercado materialista impresionante. Y Cristian, vos, llegó el día, el día va, llegó el día, recién comienza esto. Sí, sí, ahora a las 18 voy a ir para allá, así que a esa hora ya voy yendo, voy a asistir a la marcha, voy a pedir justicia. Creo que es una invitación a todos.